Muy buenas tardes. La Universidad Castro Carazo les da la más cordial bienvenida a este espacio virtual que hemos preparado para todos y todas ustedes en el marco de nuestra jornada de empleabilidad. Mi nombre es Eugenia Bustamante y tendré el gusto de acompañarles esta tarde. Informarles que este evento está siendo grabado y se estará compartiendo en el canal de YouTube de la Universidad Castro Carazo. Muy cordialmente queremos solicitarles mantener sus micrófonos silenciados y cámaras apagadas. Esto para no saturar la transmisión. Muchísimas gracias. Comentarles que se estarán realizando 10 espacios de charlas en las cuales se estarán compartiendo con profesionales especialistas en talento humano, reclutamiento y selección, quienes cuentan con amplia experiencia en procesos de capacitación y empleabilidad. Todos estos espacios son gratuitos y están abiertos al público en general. Para todas aquellas personas que nos desean acompañar en los otros espacios y que no hayan formalizado su ingreso, pueden encontrar en el chat de esta actividad el enlace donde podrán inscribirse y seleccionar las charlas que son de su interés. Bueno, esta tarde estamos iniciando con la jornada de empleabilidad y la temática que se va a trabajar se denomina recomendaciones para un currículum y una entrevista laboral exitosa. ¿Cuál va a ser la dinámica durante este espacio? Pues bueno, conforme vaya avanzando la actividad, en el espacio del chat ustedes podrán ir anotando todas aquellas consultas que vayan surgiendo durante el desarrollo del evento y el equipo de la universidad va a ir tomando nota y esto para que al finalizar la charla nuestra persona expositora pueda darle respuesta a la mayor cantidad de estas consultas. Pues bueno, sin más preámbulo, les presentaré a nuestra invitada especial de esta tarde. Ella es Sara Quesada Solano. Sara es licenciada en Gerencia de Recursos Humanos por la Universidad Castro Carazo. Cuenta con amplia experiencia en procesos de reclutamiento y selección de personal, proyectos masivos de empleabilidad juvenil, headhunting, assessment y programas de trainers. Para aquellas personas que no conozcan Joven 360, Joven 360 es una plataforma de innovación social que vincula, impacta e impulsa el ecosistema de empleabilidad del talento joven de la región. Actualmente Sara es la coordinadora del reclutamiento y la sostenibilidad para Joven 360 Costa Rica. Pues bueno, sin más preámbulo, con ustedes Sara. Buenas tardes Sara, qué gusto poder contar con tu grata compañía esta tarde. Hola Eugenia, un placer y muchas gracias a todos por esta invitación tan especial. Yo siempre me siento muy halagada y muy feliz de poder ser parte de la empleabilidad y poder darles un poquito del conocimiento que he adquirido a través de estos años trabajando en el área de empleabilidad y poder ayudar a todos ustedes con respecto a estas herramientas que son súper importantes. Y para mí siempre es un privilegio ya que, como lo dijo Eum, yo me gradué de la Castro Carazo. Orgullosamente soy egresada de la Castro Carazo y siempre pues muy dispuesta a poder hacer voluntariado con ustedes y poderles ayudar en todo lo que yo pueda. Entonces, bueno, como les comentaba Eugenia, yo trabajo para Joven 360 y para Search Consultores. Y les voy a contar un poquito pues acerca de nosotros y qué hacemos y después ya entramos un poquito más en materia sobre pues lo que les quiero comentar el día de hoy que nos vamos a enfocar en currículum y en entrevista. Ahora como algunos consejitos, algunos tips que tengo por acá para ustedes para que esa búsqueda de empleo pueda ser un poquito más y más fácil, bueno, y tengamos un poquito más de información a la hora de empezar esa búsqueda que siempre decimos, bueno, tanto para los que están apenas iniciando la búsqueda laboral como para los que ya pues tenemos un poquitillo más de camino recorrido. Siempre una entrevista al retador, siempre hacer un currículum, pues hay un montón de dudas. Bueno, ¿será que lo estoy haciendo bien? ¿Será que esto es lo que hay que poner? ¿Será que esto es lo que tengo que decir en la entrevista? ¿Será que me fue bien? Entonces siempre se generan muchísimas incógnitas por allí. Entonces la idea es que ustedes pues por ahí puedan hacer sus anotaciones. También si tuvieran alguna pregunta puedan colocarla en el chat y allí en el chat al finalizar. Eugenia me va a ayudar a poder leer todas sus consultas y poderles contestar. Entonces en el momento en que se les viene la duda o la consulta, escríbalo en el chat para que no se les vaya a olvidar y con muchísimo gusto al finalizar hacemos ese pequeño espacio donde vamos a aclarar algunas dudas, ¿ok? Entonces les comento un poquito, Search Consultores, nos pueden buscar en redes sociales y en LinkedIn también como Search Consultores. Bueno, salimos como Search Latinoamérica. Search es la empresa de reclutamiento ejecutivo. Nos enfocamos principalmente dando servicios de reclutamiento ejecutivo. Acá sí reclutamos perfiles un poquito más con experiencia laboral, ¿verdad? Hay personas tal vez ya graduadas con cierta experiencia laboral en posiciones un poco más especializadas o ya pues de rangos medios, gerentes, supervisores, directores, miembros de junta directiva para otras compañías. Entonces nosotros hacemos todo el end-to-end del proceso de reclutamiento para diferentes compañías en diferentes áreas y en diferentes niveles de puestos, ¿ok? Pero principalmente puestos profesionales. Entonces hace unos años nació la idea de crear Joven 360 como un programa de empleabilidad juvenil que permita acercar a los jóvenes a ese primer contacto con el mundo laboral y pues por acá hablamos de jóvenes y no hablamos tal vez de una edad sino más bien qué tanta experiencia tienes, ¿ok? Qué tanta experiencia tienes, hace cuánto estás en la U, este es tu primer trabajo, es tu segundo trabajo. Entonces estos empleos que nosotros generamos o divulgamos por medio de Joven 360 son puestos que tienen, en este caso, son puestos que tal vez no nos piden una experiencia laboral como tal o una carrera terminada sino que pues sean estudiantes universitarios, que tengan de repente por allí alguna pasantía o puede ser que no nos pidan ningún tipo de experiencia laboral. Entonces por eso estos son los puestos que manejamos con Joven 360 para poder conectar el talento joven con nuestras empresas que al final son los mismos clientes de Search, ¿ok? Pero que pues están abiertos a recibir talento joven, gente sin experiencia laboral para poder darles esa primera oportunidad laboral y que se empiecen a desarrollar como profesionales con ellos, ¿ok? Tenemos por allí pues una plataforma, nos salimos como Joven 360 Costa Rica también en redes sociales y en LinkedIn, ahí nos pueden buscar. En esta plataforma, bueno, tenemos una plataforma donde tenemos más de 100 mil jóvenes a nivel regional en nuestra plataforma. Nosotros tenemos presencia no solamente en Costa Rica sino en todo Centroamérica también en República Dominicana, Ecuador, Colombia, en México también y pues realizamos por medio Joven 360 pues toda esta parte de responsabilidad social empresarial para nosotros y damos estas horas de formación en empleabilidad a las universidades, a diferentes centros educativos y tenemos más de 4 mil horas en formación de empleabilidad, más de mil empresas que forman parte de nuestro ecosistema. Tenemos un programa que se llama Joven con Valor, hay otro que se llama Access también que lo desarrollamos acá en Costa Rica en conjunto con la Embajada de los Estados Unidos y entre otros programas bonitos que tenemos de vinculaciones laborales. Realizamos programas de pasantías para algunas empresas, programas de trainees para otras empresas también y nosotros hacemos todo el proceso para que los jóvenes puedan aplicar a estas oportunidades y darles como todos los consejitos para que vayan pues avanzando en el proceso. Entonces, bueno, más o menos eso es lo que nosotros pues hacemos acá en Joven 360 y en Search principalmente pues apoyarlos a ustedes para que puedan iniciar esa búsqueda de trabajo y que no vaya a ser así como todo un mundo y que ustedes digan, bueno, pero ¿cómo hago? ¿Por dónde empiezo? Esa es la gran incógnita. Entonces, bueno, para empezar, ¿cómo iniciar una búsqueda de trabajo? Es súper importante tomar en cuenta varios consejos y de los cuales uno de los más principales es incluir tu currículum en la base de datos en línea, en alguna base o en todas las bases de datos en línea que existan, ¿ok? En este caso hay una que es sumamente importante o por lo menos los reclutadores lo usamos bastante, la usamos bastante que es el empleo, el empleo.com que es una plataforma de la nación, de Grupo Nación y es hasta el momento pues una de las bases de datos en línea que más se utiliza para poder nosotros buscar a esos candidatos. Yo les comento un poquito, yo trabajo, bueno, tanto para Search, ¿verdad? Como para, y bueno, y dirijo Joven 360 que es el programa de empleabilidad juvenil, pero en Search pues recluto perfiles, senior, personas ya con bastante experiencia laboral para diferentes posiciones y créanme que a veces hay cositas que puede ser un gerente y tal vez el gerente no tiene el currículum bien hecho, ¿verdad? Porque hace mucho tiempo no hace un currículum, hace mucho tiempo no va a la entrevista, entonces todos estos consejos que les voy a dar no solamente para personas que me digan, no, es que nunca he ido a una entrevista o nunca no, también para personas que ya pues llevan ahí pues su camino recorrido y todos esos consejitos pues les pueden servir bastante, ¿ok? Entonces el empleo.com, ahí tiene que estar su currículum, tiene que estar por ejemplo en empleos.net, hay uno que se llama Encuentra24, Busco Empleo, entonces ustedes busquen ahí, lo pueden googlear y colocar bases de datos para buscar empleo en Costa Rica y ahí les van a salir las principales y es importante que puedan incluir su información en todas estas bases de datos en línea que son sumamente usadas por nosotros los reclutadores. ¿Qué pasa si ustedes no están ahí? No los vamos a encontrar. ¿Cómo vamos a dar con ustedes? ¿Verdad? Esa parte es súper importante. Acá podría mencionar también ingresar sus datos en LinkedIn, es esta plataforma, bueno, es una red laboral, es como parecer a una red social o se parece mucho a Facebook, pero es una red profesional donde vas a ingresar también tu currículum, vas a ingresar toda tu información profesional y allí también es una de las herramientas que más utilizamos los reclutadores hoy en día y si ustedes no están en esas bases de datos, si ustedes no están en LinkedIn, muy difícilmente, muy difícilmente los vamos a encontrar. Entonces, empezando por ahí, es importantísimo poder crearse los perfiles en cada una de esas bases de datos, ¿ok? El segundo punto es sumamente importante, es importante que ustedes sepan que quieren y más o menos qué empresas son aspiracionales para ustedes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es importante que ustedes digan, bueno, Sara, yo soy, por ejemplo, ingeniero industrial o ingeniero industrial o estoy estudiando ingeniería industrial y, por ejemplo, me interesan las empresas empresas de manufactura, ¿verdad? Entonces, bueno, empresas de manufactura puede ser Coca-Cola, puede ser en la planta de Walmart, puede ser en la planta de Unilever, puede ser, no sé, en alguna empresa que tenga planta y que hagan algún tipo de producto. Entonces, Sara, me interesa eso porque me gustaría irme metiendo en mi ámbito, ¿verdad? En cualquier puesto, pero que sea relacionado a este ámbito. Entonces, ya ustedes, yo recomiendo entonces a esa persona que haga una lista con esas empresas que son de su interés, ¿ok? Entonces, es importante que hagas esa listita y empieces a buscar o a conectar con personas que trabajen en esos lugares. ¿Cómo se puede hacer esto? Por medio de LinkedIn. Por medio de LinkedIn ustedes pueden buscar, ahí en el buscador ustedes ponen Human Resources o Recursos Humanos en Walmart y les va a salir las personas que reclutan o las personas que están en esa área reclutando estos perfiles. Entonces, ahí ustedes conectan con esas personas. Pueden meterse a la página de cada empresa y buscar los puestos disponibles y aplicar directamente a esos puestos también. Es importante hacer las dos cosas. Sin embargo, cuando haces un contacto directo con el reclutador por medio de LinkedIn, es mucho más fácil que te puedan contactar aún más rápido porque a estos anuncios de empleo es importante hacerlo, aplicar, pero a veces aplican 100, 200 personas. A veces el reclutador revisa el anuncio a los tres días después de haberlo publicado y hay 300, 400 currículums y sería mentible decirles que vamos a revisar cada uno de esos currículums porque no hay tiempo, no nos va a dar tiempo de hacerlo. Entonces, quizá los primeros que hayan aplicado son los primeros que vamos a ir viendo y de los que tengan el mejor currículum bien presentado son los que vamos a llamar y los que pues tengan los requisitos y demás son los que vamos a llamar a una entrevista. Ok, entonces toda esa parte es sumamente importante. Ok, entonces es importante conectarse con empresas de reclutamiento como por ejemplo nosotros. Verdad, hay otras empresas. Ustedes pueden buscar empresas de reclutamiento en Costa Rica y ahí les va a salir un montón. Es importante que ustedes compartan su currículum con empresas de reclutamiento. No importa si en ese momento esa empresa no tiene un puesto para usted. Puede ser que mañana sí entre un puesto que es para usted y de repente ya el reclutador pues te entrevistó, te agregó a la base de datos, se tiene por allí presente. Entonces esa parte es sumamente importante. Algunos errores que cometemos cuando empezamos la búsqueda de empleo y son cosillas, ¿verdad? Así como súper sencillas pero que marcan la diferencia es enviar nuestro currículum en un correo masivo. ¿Qué quiere decir eso? A veces participamos en alguna feria de empleo o de repente recopilamos varios correos por allí de puestos o de empresas. Entonces hacemos un solo correo y mandamos ese spam, ¿verdad? A un montón de gente, copiamos gente y eso está muy, muy mal visto. Entonces es importante hacer un correo personalizado para, para donde vayas a aplicar, ¿verdad? Entonces esa parte viene siendo bastante, bastante importante. Entonces no hacerlo así como tan genérico porque probablemente el reclutador va a ver ese correo y ni siquiera va a abrir tu currículum y ni siquiera te va a llamar. Entonces es importante hacer un poquito más atención al detalle con cada uno de esos contactos que tengas, ¿ok? Algunos, algunas personas son muy persistentes y acosan al reclutador. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, aplicaron a un puesto de trabajo y entonces el reclutador les dijo, mira, la próxima semana te voy a dar noticias de cómo vamos avanzando y resulta que mañana, hoy pasa la entrevista y mañana llamas al reclutador. O le mandas un correo o le escribes por LinkedIn y entonces ya el reclutador se siente como acosado, ¿verdad? Y es importante acá respetar los parámetros que te dé el reclutador. Si el reclutador te dijo, no, mira, la próxima semana te estoy dando visibilidad del proceso o te estoy avisando, respetar esos tiempos. Si ya pasó la semana que te indicó el reclutador, escríbele un correo. Estimada Sara, un placer saludarle, fue un placer poderme entrevistar con usted la próxima semana. Quisiera saber cómo va el, 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 el proceso al cual estoy aplicando, quedo atento o atenta, estoy súper interesada, la, 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 la. Entonces, eso es sumamente importante, ¿verdad? Pero siempre respetando los parámetros de tiempo que te dio el reclutador, ¿ok? Es muy importante mandar cuando, cuando yo le dije que envíen un correo, ¿verdad? Bastante atención al detalle. No coloquen a quien corresponda. Si, 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 si se saben el nombre de la persona, sería súper genial que, que pongan, bueno, estimada Sara, ¿verdad? Es un placer saludarle. Estuve en la charla de la Castro Carazo, vi que habían puesto en, en la página de Search que me interesa aplicar. Entonces, entre más personalizado sea ese correo hacia el reclutador, más posibilidades hay que el reclutador, pues, se detenga un poco más a ver tu aplicación, a ver tu currículum y demás. ¿Ok? Si mandan el correo, solo adjuntando el currículum, muy difícilmente te van a contestar. Entonces, y tomando en cuenta chicos y chicas que normalmente, pues, a nosotros nos llegan demasiados currículums. O sea, de verdad les digo, un día como hoy, que es lunes, tengo mi bandeja de entrada, ¿verdad? Porque la gente normalmente se dedica a mandar currículum los fines de semana, ¿verdad? Entonces empiezan a buscar, a aplicar. Entonces, oh, me pongo a revisar las aplicaciones en, en la página y hay mucha gente. Entonces, es mentirles decirles que vamos a revisar todas las aplicaciones porque, eh, es mucha gente, ¿verdad? Entonces, que anda en búsqueda de empleo. Entonces, es aquí donde es importante tomar en cuenta estos detallitos para ser competitivos a la hora de aplicar a un, a una búsqueda de empleo. ¿Ok? Entonces, esa parte es sumamente importantísima. ¿Ok? Después, eh, otra cosa súper importante es, eh, eh, hacer comentarios inapropiados en las redes sociales y tal vez ustedes digan, eh, bueno, pero ¿qué quiere decir eso? ¿Qué, pero qué tiene que ver eso con el, el trabajo y que la parte laboral? Muchísimo. ¿Por qué? Porque en las redes sociales nosotros, eh, trabajamos mucho lo que es nuestra marca personal, que por cierto, mañana en la otra charla que vamos a estar compartiendo, vamos a estar hablando sobre marca personal y, y el uso de LinkedIn también. Entonces, nuestras redes sociales, lamentablemente, pues, sí, son públicas. En el momento que usted publica algo, pues, ya eso es público y, y lo que está en la red. Entonces, probablemente, o sea, y tal vez los reclutadores no deberían buscar tus redes sociales, pero hay algunas empresas que sí lo hacen, que sí se meten a ver tu perfil en, no sé, en Facebook, en Instagram para ver qué, qué estás posteando. Entonces, si haces comentarios, yo siempre recomiendo mejor no, eh, a, por ejemplo, comentar cosillas como relacionadas a, eh, religión, eh, política, deporte, bueno, fútbol principalmente, que siempre genera como mucha controversia. Entonces, son, eh, algunas, eh, algunos temas que mejor evitarlos, ¿verdad? Para no crear alguna, algún comentario que vaya a ofender a alguna persona o que vaya a generar algún tipo de comentario negativo. Entonces, tratar en la medida de lo posible de cuidar mucho lo que posteamos por acá. Entonces, esa es, esa parte sumamente importante. Y la parte de, eh, del currículum, bueno, quiero comentarles un poquito acerca del currículum, eh, y quisiera explicarles un poquito lo importante que es el currículum. Es sumamente importante porque el currículum va a ser como esa primera impresión que vas a tener del, de, de, que vas a dar a ese empleador, ¿ok? Entonces, si tu currículum está mal hecho, chicos y chicas, créanme que puede ser que no los llamen. O sea, que simplemente el reclutador vio el currículum y está terrible el currículum y no te van a llamar, ¿sí? Eh, entonces, eh, es sumamente importante y tomar en cuenta que el currículum tiene que estar muy bien presentado, ¿ok? Y ahorita vamos a hablar de cómo podemos tener un currículum bien presentado, ¿ok? Eh, créanme que ya porque mandaron el currículum ya te van a mandar, te van a llamar y te van a citar una entrevista. No es así. O sea, de verdad su currículum tiene que estar muy bien presentado. Entonces, acá voy a dejar de compartir para compartirles un formato. Voy a compartirles dos formatos. Y también mencionarles que, por ejemplo, si ustedes quieren estos formatos, yo se los voy a pasar a Eugenia para que ella los tenga por allí y puedan, ¿verdad? Tener acceso a estos formatos en caso de que ustedes quisieran actualizar su currículum, ¿ok? Han pasado como muchos paradigmas a nivel de temas de currículum. ¿Por qué? Porque hay muchos, muchas formas de hacer un currículum, ¿verdad? Entonces, eso va a depender mucho sobre, pues, qué está en tendencia o qué están buscando los empleadores en este caso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahora los currículums deberían ser lo más sobrio posible. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que los currículums no deberían tener foto. Esto por un tema también de la nueva ley procesal laboral que hace como unos cinco años más o menos se actualizó y hay muchos motivos por los cuales los empleadores no deberían discriminar en un proceso de reclutamiento. Entonces, empezando porque, este, empezando porque la parte de tu físico no debería interferir en un proceso de reclutamiento. Ahora no, de ninguna manera. Entonces, recomendamos no colocar la foto. Tampoco mencionar datos personales. Antes la gente ponía en el currículum si tenía tres hijos, si era divorciado, si era casado, si era, o sea, ponían cosas como tan, tan personales que realmente no son determinantes en un proceso de reclutamiento, inclusive la edad. La edad no es determinante, no debería ser determinante. Y bueno, y lamentablemente si hay muchas empresas que todavía están como con el chip por allá un poco, este, antiguo, este, donde, pues, preguntan la edad y eso está súper mal porque no te deberían discriminar por, por tu edad en un proceso de reclutamiento, ¿verdad? Entonces, traten de solamente colocar ahí como lo ven en la pantalla. No sé si está, si se está viendo la pantalla del currículum que dice Ivania Murillo. Nada más quería confirmar. Correcto, sí se ve, Sara. Ok. Y acá este currículum, vean que es súper sencillo, súper sobrio. ¿Y por qué les digo eso? Ustedes se meten a internet y ahí les va a salir una cantidad de currículums, de como formatos de currículums o plantillas de currículums y la mayoría son como muy coloridos. La mayoría te sugiere colocar fotos. Entonces, ya esos ya nos están utilizando. ¿Ok? El currículum debe ser claro, conciso y directo. ¿Verdad? Lo que vinimos no puede ser un currículum larguísimo de cinco páginas, de seis páginas, porque no lo van a leer. O sea, créanme que los reclutadores no lo van a leer. Lo aconsejable es que sea de una, de una, de una página máximo dos páginas, o sea, una hoja. Entonces, ¿qué quiere, qué quiere decir eso? O sea, entre más claro y conciso sea el currículum, mucho mejor, pero siempre teniendo la información que es importante. Entonces, ¿cuál es la información que es sumamente importante en un currículum? Bueno, como les digo, datos personales solamente sería nombre, correo y teléfono. ¿Ok? Eso sería como lo más importante. Después, es importante que venga un pequeño resumen de cuatro a cinco renglones, que es el perfil profesional. Ese resumen es prácticamente lo primero que va a leer el reclutador. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, esta persona colocó por acá que es licenciada en psicología, máster en administración de empresas, profesional con más de diez años de experiencia en gestión de talento humano a nivel de Centroamérica, la, 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 especializa en procesos de reclutamiento, placement, assessment center, conferencista, capacitadora en temas de reclutamiento y selección, empleabilidad, competencia, género, diversidad, inclusión. Entonces, ahí a veces la gente se confunde y ponen así como soy una persona honesta, soy una persona honrada, soy aquí, soy allá y esas cositas no se colocan en un currículum. ¿Ok? Este, porque pues cualquiera puede decir que es verdad de todo, pero esas cosas tal vez no se pueden comprobar así como verdad, el papel aguanta lo que, lo que nosotros le pongamos, ¿verdad? Pero al final, inclusive todas esas cosas o esas habilidades que son más como habilidades blandas, se pueden corroborar en la entrevista. Ya cuando nosotros los estamos entrevistando a ustedes, se puede corroborar un poco más el tema de habilidades blandas y no es tan necesario colocarlo en el currículum para que no te quite espacio y porque además, pues no está bien colocarlo, sino que es mejor enfocarse más como en la parte de experiencia y en la parte académica. ¿Ok? Entonces, posterior a eso seguiría la experiencia profesional. La experiencia profesional es sumamente importante que venga el nombre de la empresa, la fecha, de qué fecha, a qué fecha estuviste allí. Y es súper importante que siempre estén desde lo más actual, o sea, que lo primero que se vea sea lo último que realizaste o lo actual y de ahí, de forma cronológica para atrás. ¿Ok? Entonces, importantísimo que se vea el nombre de la empresa. Súper claro, que se vea bastante claro también de qué fecha a qué fecha y si estuviste en diferentes puestos dentro de la misma empresa, es importante aclararlo también como lo es en el caso de esta persona, que fue primero country manager desde enero de 2010 hasta agosto de 2018 y desde enero de 2019 a la actualidad es la CEO de la empresa. Entonces, es importante colocar esa información. ¿Ok? Entonces, ¿qué es importante? Bueno, que siempre esté el nombre del puesto que estás desempeñando o que desempeñaste en esa empresa. Y una breve descripción de lo que esa persona hace en ese puesto. ¿Ok? Siempre redactando en tercera persona. ¿Ok? A veces la gente redacta en primera persona y pone yo soy responsable de la, 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 o yo me encargo de ta, 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 ta. No se pone en primera persona, sino en tercera persona. ¿Vale? Así como responsable de la operación de nueve países, la, 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 la. Y súper importante, ella evidencia los logros dentro del currículum. Esa parte viene siendo bastante importante. ¿Ok? ¿Por qué? Porque al final lo que nos interesa también a los reclutadores, no solamente en el currículum, sino en la entrevista, es saber que, bueno, esta fue tu descripción de puesto. Este fue el puesto que te asignaron. Pero además de hacer esas tareas, cuáles fueron tus logros, qué implementaste, qué desarrollaste, qué lideraste, qué aportaste a la empresa. Entonces, esa parte es muy importante evidenciarla desde el currículum. ¿Ok? Sumamente importante. Recuerden, si van teniendo dudas o consultas, las van colocando en el chat para que Eugenia las vaya consolidando y al finalizar vamos a poder contestar esas preguntas. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, acá esta persona pues colocó esto, anterior a esto pues trabajó en Manpower, después trabajó, antes trabajó en el grupo Euroautos. Si fuera, si aquí personas que tienen mucho, mucha experiencia laboral o han tenido más de tres trabajos, lo recomendable para que no se les extienda tanto el currículum es colocar los últimas, las últimas tres experiencias y en la entrevista si comentan un poquito, ¿verdad? Sobre sus inicios, como ver a qué fue lo primero que realizaron y después ya se enfocan en los últimos tres trabajos para que entonces no se les haga un currículum allí pues súper, súper extenso. ¿Ok? Entonces, después de eso viene la educación y la educación también viene haciendo, se viene colocando también de forma cronológica desde lo más actual hacia lo más viejito, por decirlo de alguna manera. Siempre importante colocar el nombre de la universidad, colocar el título académico y el año. ¿Ok? Si tienen cursos, certificaciones, si han participado en alguna conferencia o han hecho alguna exposición importante, lo que sea, lo pueden colocar o si han tenido reconocimientos o alguna otra actividad, ya sea extracurricular o de voluntariado, etcétera, etcétera, también lo pueden, lo pueden hacer. ¿Ok? Entonces, sumamente importante. Entonces, bueno, este es el currículum como para las personas con un poco de más experiencia laboral. Les voy a proyectar, no se los voy a explicar porque prácticamente es lo mismo, pero quizás como explicarles algo acá sobre este otro currículum que es más para los chicos y las chicas que tienen muy poca experiencia laboral. ¿Ok? Entonces, este currículum que está por acá es de un chico que no tiene mucha experiencia. Entonces, lo que se recomienda igual, o sea, lo mismo que les dije al principio, formato sobrio y demás. Acá, por ser un chico o una chica que tiene muy, muy poca experiencia laboral, sí les recomendamos colocar habilidades y competencias. ¿Ok? Porque para colocar o para que el currículum tenga un poquito más de información en caso que no tengan mucho que colocar en el currículum, ¿verdad? Ya que no tienen experiencia. ¿Qué se recomienda colocar en experiencia laboral? Se recomienda colocar prácticas profesionales. Cuando salieron del colegio, tuvieron que haber hecho alguna práctica profesional, algún trabajo comunal o si hicieron, por ejemplo, algún voluntariado o, por ejemplo, si hicieron, si trabajaron en la empresa de alguna familia, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces, esa parte es sumamente importante, ¿verdad? Que entonces no es que tu currículum, ya porque no tengas experiencia laboral, no es que no va a tener en este caso ninguna información, sino que es importante. Por eso yo siempre recomiendo cuando están en la universidad, inclusive desde el colegio, poder incentivar a los jóvenes a realizar voluntariado, porque al final, cuando ustedes ya empiecen a buscar trabajo, imagínense que si nosotros como reclutadores vamos, por ejemplo, a entrevistar chicos y chicas que tienen experiencia laboral, pero resulta que de una terna, dos no tienen ningún tipo de voluntariado, pues hicieron, sacaron su carrera, sacaron, pero hay otra persona que hizo actividades extracurriculares, fueron voluntarios, qué sé yo, en la Cruz Roja, o se metieron a los Scouts, o están en alguna fundación dentro de su comunidad, créanme que van a contratar a esa persona, ¿verdad? Porque esa persona ya con todo este tipo de actividades extracurriculares viene desarrollando diferentes skills, soft skills para la vida, ¿verdad? Y para un reto laboral también, habilidades como comunicación, trabajo en equipo, todas estas habilidades, ¿verdad? Que de fijo te van a solicitar en el momento en que vayas a trabajar, ¿verdad? Entonces esa parte de voluntariado es sumamente importante y si no tienes nada de esto, ¿qué vas a hablar en la entrevista, en tu primera entrevista laboral? Entonces esa parte es sumamente importante. Si definitivamente no tienen nada, yo recomiendo colocar proyectos importantes que realizaron en la U o en el colegio, ¿verdad? Entonces esa parte es sumamente importante que vayan desarrollando actividades o que si se metieron a algún proyecto de la U, en alguna feria científica, algún proyecto de creación de pymes o una cuestión de esas que siempre tienen en las universidades, es sumamente importante que eso lo coloquen en el currículum, ¿verdad? Entonces todo lo demás exactamente igual, nada más mencionarles esa parte, ¿ok? Entonces como vieron, el currículum no es nada del otro mundo, o sea, es lo más sobrio posible. Traten de no colocar foto, traten de no poner información personal innecesaria, únicamente el nombre, el correo y el teléfono. Algo que siempre les digo es que es súper importante que tomen en cuenta que la dirección de correo electrónico tiene que ser una dirección seria o una dirección, mejor dicho, formal. ¿Por qué? Porque a veces pasa que salen del cole y se dejan el correo informal que utilizaban en el cole, tal vez con el sobrenombre o algún nombre gracioso o alguna cosa, ¿verdad? Entonces se dejan esa misma dirección de correo para buscar trabajo y entonces a la hora de buscar trabajo, si envías tu currículum desde un correo que es un poco informal, probablemente eso te vaya a afectar. Entonces esa parte también, aunque no lo crean, hace la diferencia y todo esto pues al final pues suma, ¿verdad? Entonces sumamente importante que ustedes lo tomen en cuenta a la hora de realizar su currículum. Como les dije, yo estos formatos, tanto el de joven 360, ¿verdad? De chicos y chicas con experiencia muy poca, ¿verdad? Y con y también el currículum que es ya de una persona senior, yo se los voy a pasar a Eugenia para que entonces ella lo tenga por allí y ustedes puedan tener acceso a esos formatos y puedan actualizar su currículum y utilicen este currículum en sus procesos, ¿ok? Algo súper importante es que a la hora de enviar el currículum, traten de guardarlo en PDF, no lo manden en Word, se ve un poco mejor, más formal mandarlo en PDF y a la hora de guardar el nombre del archivo, no lo guarden ahí como cayó, ¿verdad? Que a veces llegan currículums ahí como con un montón de numeritos y cositas, ¿verdad? No lo guardan con el nombre, entonces es importante que lo guarden con su nombre, ¿ok? Entonces se ve Sara Quezada, ¿ok? Cv Sara Quezada, entonces el nombre es importante guardarlo así y mandarlo en PDF, eso es súper importante, ¿ok? Entonces, bueno, espero que les haya quedado súper claro el tema del currículum, ahora pues quiero comentarles acerca de algo súper importante que es la entrevista y como les mencioné, o sea, la entrevista no es solo los que pues nunca han ido a una entrevista, inclusive para los que pues ya han tenido la oportunidad de ir a una entrevista, siempre una entrevista genera nervios, siempre genera así como ansiedad y que me van a preguntar y que voy a decir, cómo voy vestido, qué digo, qué hago, entonces siempre genera un poco de ansiedad de eso, entonces es importante tomar en cuenta algunos tips, ¿verdad? Que son relevantes a la hora de ir a una entrevista, ¿ok? Y que eso pues les va a ayudar bastante, ¿verdad? En ese proceso, ¿ok? Algunos consejitos así como generales, ¿verdad? Es importante asegurarse que la apariencia coincida con la ocasión, ¿qué quiere decir esto? Bueno, no todas las empresas van a pedirte que vayas formal de saco y corbata, ¿verdad? En el caso de los caballeros, en el caso de las mujeres, no sé, con un trajecito un poco más formal o con vestido, tacones, lo que sea, ¿verdad? Eso va a depender mucho de la cultura de la empresa, va a depender mucho de qué giro de negocio sea la empresa, porque por ejemplo, si van a una entrevista a banca, probablemente sí el tema de ir muy formal es importante, ¿verdad? Entonces, si van a una entrevista, por ejemplo, a un share services o a un call center, es un de repente un poco más informal la vestimenta, la gente va como en jeans, inclusive en tenis, no hay ningún problema. Entonces, eso va a depender mucho del código de vestimenta o el dress code que pueda tener la compañía. Entonces, ¿qué es lo aconsejable en este momento? En este caso, perdón, preguntarle al reclutador, bueno, en caso de que sea una entrevista presencial, bueno, ¿cuál es el código de vestimenta? Contame, entonces ahí ya ustedes van un poco más preparados, inclusive si es una entrevista virtual, chicos y chicas, es importantísimo también que ustedes pregunten el código de vestimenta, ya que porque es una entrevista virtual, me voy a aparecer ahí como en pijamas y aunque no lo crean, ha pasado, o sea, ha pasado que hay gente que se conecta a una entrevista virtual y no, o sea, no se pena, no, 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 parece que se acaban de levantar y de verdad se los digo porque nos ha pasado y es increíble, ¿verdad? O por ejemplo, a la hora de colocar el background o acá el fondo de pantalla es sumamente importante también, ¿verdad? No te vayas a conectar y que atrás se te ve que la ropa o que se te ve en la cocina o pasa gente por detrás y todas esas cosas se dan y es algo que nos estamos acostumbrando con el tema de la virtualidad, pero esa parte es muy importante tomarla en cuenta, ¿ok? Que las entrevistas virtuales tienen exactamente el mismo peso y la misma importancia que una entrevista presencial y ya a estas alturas casi que, bueno, al principio se hacen los procesos virtuales, pero a la larga ya tienes que ir a una segunda entrevista de forma presencial porque ya te quieren conocer y demás, entonces es estar preparados para los dos casos, ¿ok? Analizar al entrevistador para saber cómo dirigirse a él, bueno, por LinkedIn podemos tener la oportunidad de buscar al reclutador, normalmente LinkedIn permite saber quién se metió a ver mi perfil y eso está bien visto, no, hay gente que me dice uy, sí, qué vergüenza, se da cuenta que me metí a verlo, no hay ningún problema, mejor dicho, es bien visto para el reclutador porque entonces yo digo ah, mira, ese candidato se está preparando para la entrevista y pues se está averiguando quién soy yo, ¿verdad? Que lo voy a entrevistar mañana, ¿verdad? Entonces esa parte es sumamente importante, ¿ok? Es igual, si ustedes van de forma presencial, les ofrecen algo de beber, siempre acepten, pues, ¿verdad? Un vasito de agua, un tecito, no hay ningún problema, ¿verdad? Y eso quizás les ayude un poco también como a calmar un poquito como la, como los nervios, ¿verdad? Y por supuesto, si están en una empresa que vende bebidas, pues, sepan muy bien cuáles son esas bebidas para que estén en todas, ¿verdad? Principalmente si es este, si van a un puesto de mercadeo o algo así, a veces eso es como una trampilla, ¿verdad? Que les preguntan qué quieren beber y que, y que tal vez este se sepan ya las, las marcas de las, de la empresa, esa parte es sumamente importante, ¿ok? Es súper importante, bueno, y todo empieza por una llamada telefónica, como les dije, en el momento en que a ustedes les, les, les llaman, ¿verdad? Desde el, desde el, desde el filtro telefónico, si ustedes no demuestran en el filtro telefónico interés, energía, probablemente chicos y chicas no los, no los vayan a citar a una entrevista, entonces desde allí ustedes se tienen que mostrar interesados, se tienen que mostrar totalmente interesados en esa posición, ¿verdad? Dándole información clara, concisa, anuentes a la entrevista, preguntando, escuchando bien lo que el reclutador te está diciendo, esa parte es sumamente importante que se muestren entusiastas en el filtro, porque si en el filtro ustedes hablan ahí como, como dormidos, como que, ¿verdad? Como con pereza, como probablemente no los vayan a llamar a una entrevista, o sea, no los vayan a citar a la entrevista, ¿ok? Es súper importante escribir el nombre de la persona que los llamó, ¿verdad? Porque después se les olvida, o de repente se cortó la llamada, y es una empresa, una multinacional grande, entonces por más que ustedes llamen, no van a dar con la persona, entonces preguntar el número o la extensión, en caso de que se vaya a cortar la llamada, poder devolver la llamada, es sumamente importante, o si están en un lugar donde definitivamente no pueden atender en el trabajo, o van en el bus, o van manejando, o lo que sea, preguntar si pueden devolver la llamada, es sumamente importante, no solamente decir, ay, no, es que no puedo hablar, ¿verdad? Porque entonces ahí, pues, no te van a devolver la llamada, porque evidentemente no estabas interesado. Demostrar el interés de esa parte es muy importante. Bueno, el código de vestimenta ya se los comenté, siempre es importante que los candidatos sean agradecidos por ser tomados en cuenta. Como les digo, en un proceso de reclutamiento, pues, hay muchísima gente que aplica, o sea, demasiada gente. Entonces, usted se tiene que sentir privilegiado que lo invitaron a una entrevista, porque entre muchos currículums, vieron tu perfil y te dieron la oportunidad de ir a una entrevista. Entonces, esa parte es sumamente importante y siempre agradecerle al reclutador su tiempo y además agradecer también que fueron tomados en cuenta para ese proceso. Siempre es importante, antes de la entrevista, averiguar todo lo que se pueda del puesto y de la compañía. En el momento en que a ustedes los llaman para el filtro telefónico, ahí a ustedes les dicen de dónde los están llamando, les dicen para qué puesto los están llamando. Entonces, ustedes de una vez aprovechan y dicen, mira, Sara, ¿crees que me puedas enviar el perfil del puesto para estudiarlo un poquito más antes de la entrevista? Si no escucharon bien el nombre de la empresa, me pude mandar el link de la empresa para yo poder investigar un poco más de ustedes, etcétera, etcétera. Entonces, esa parte es muy importante, porque probablemente una de las preguntas que les vayan a hacer en la entrevista es, bueno, ¿qué conoces de la empresa? Y si ustedes dicen, di no, nada, no sé nada de la empresa, eso va a reflejar que la persona es cero proactiva, no buscó, no indagó de la empresa, no. Entonces, eso dicen muchos de ustedes y les puede sumar o restar puntos en la entrevista. Estudiar su currículum, ¿qué quiere decir eso? ¿Verdad? Suena súper extraño, pero a veces pasa que una persona en la entrevista no sabe o no se acuerda, bueno, si estuvo trabajando en McDonald's de tal fecha a tal fecha y después se quedan pensando así como, y bueno, después de McDonald's pasé a trabajar a Walmart, creo. Usted se puede fijar ahí en el currículum, ¿qué sigue? Entonces, eso es súper mal visto. Ustedes son dueños de su historia y ustedes deberían saber perfectamente qué pasó en esa historia y en qué orden pasó, ¿verdad? Entonces, no pueden estar ni leyendo su currículum ni preguntándole al reclutador qué sigue después de tal empresa porque ustedes tienen que saber su currículum de memoria, ¿ok? Entonces, es importante que ustedes sepan eso y si se saben las fechas, mucho mejor, ¿ok? Ir solo o sola. ¿Qué quiere decir eso, chicos? Y pasa demasiado. O sea, a veces llegan a la entrevista acompañados, llegan a la recepción con el novio, con la novia, con la mamá, principalmente los que tal vez es su primera entrevista y yo entiendo que las mamás siempre apoyan muchísimo a sus hijos y demás, pero para esos procesos ustedes tienen que decirle a sus papás no, está bien, si me quiere llevar, pero quédese afuera en el lobby donde no lo vean y yo entro solito o solita al lugar, ¿verdad? Y usted me espera en el carro y yo después le cuento cómo me va, etcétera, etcétera, pero a la recepción nunca vayan con gente que no tiene nada que ver con el proceso, o sea, vayan solos y solas, ¿ok? Esa parte es sumamente importante. Llegar puntualmente. Para mí, llegar en punto es llegar tarde, ¿ok? Porque, ¿qué pasa? Hay empresas, principalmente transnacionales, donde sus oficinas están en, digamos, ahí como en fórum o como en edificios, oficentros súper grandes, en donde usted tiene que llegar, registrarse, llenar un formulario, y que la cédula, y tomar el ascensor, y entonces, mientras toda esta cuestión, usted ya llegó tardísimo al lugar donde tenía que estar en punto, ¿verdad? Digamos que es a las 3. Entonces, si usted llega a las 3 ahí, mientras haces todo ese chequeo y esta cuestión, y que dónde está y que todo, llegaste a las 3 y 15, ¿verdad? Entonces, llegar puntual es llegar tarde. Ustedes tienen que llegar por lo menos unos 10, 15 minutos antes, o tal vez media hora. Yo siempre recomiendo, inclusive, si usted no sabe dónde está el lugar, yo me acuerdo que una vez yo me fui una noche antes para ver dónde era que estaba el lugar, porque yo decía, ¿será que hay parqueo? ¿Será que, este, verdad? O los que andan en bus también, bueno, ¿será que el bus para aquí? ¿O para dos cuadras? ¿O mejor me voy en Uber? ¿O mejor? O sea, ustedes tienen que investigar todas esas cosas prácticamente para que a la hora que usted llegue a esa entrevista, llegue, llegue por lo menos faltando 15, 10 minutos, ¿ok? Esa parte es muy, muy importante que ustedes la hacen, porque llegar tarde, o sea, recuerden que no hay, o sea, no hay chance para una primera impresión, o sea, la primera impresión es la primera impresión, si usted llegó tarde, esa fue la primera impresión y no hay nada que hacer, por más excusas que usted ponga, ¿ok? Por supuesto, hay casos especiales, ¿verdad? Que hubo un accidente en carretera, y el bus quedó pegado, o que se barrió el carro, etcétera, y obviamente es importante avisar, ¿verdad? Entonces yo llamo, por eso es importante tener el número y el teléfono y el nombre del reclutador. Sara, mira, iba de camino, resulta que se me chocaron aquí, o que al frente hay un choque y no puedo pasar, ¿será que podemos reprogramar? Me interesa mucho, etcétera, etcétera. Eso es sumamente importante. Y de igual manera recalco en la virtualidad, si usted entró a su entrevista a las 3 y 5, a las 3 y 1 minuto, ya usted llegó tarde a su entrevista. Entonces de igual manera se tienen que conectar por lo menos unos 10, unos 15 minutos antes, verificar si usted ya tiene el Zoom, el Teams o lo que sea, por donde sea que lo vayan a entrevistar, y usted se verifique cuál es ese sistema, y que ya usted entonces prende la cámara, hace prueba de cámara, pone un fondo de pantalla ejecutivo, lo que sea, ¿verdad? Pero que entonces que a la hora de que ya inicie la entrevista, ustedes estén listos para esa entrevista, ¿ok? Porque igual es igual mal visto que usted se conecte un minuto tarde, o sea, ya llegaste tarde a la entrevista. Entonces esa parte es muy importante, verificar que tengan buen internet, verificar, por ejemplo, que el lugar donde ustedes vayan a estar va a ser un lugar silencioso, que no va a estar por allá gritando la mamá o el hermano, que por allá se abrieron y cerraron una puerta, o que alguien pasó por detrás y se vio, etcétera, etcétera. A mí me pasa a veces, yo aquí trabajo en mi casa, y pasan algunos sonidos, ver el ambiente, no sé qué pasó, el que vende aquí las verduras, el de la chatarra y todo eso, o sea, pasa, ¿verdad? Entonces son cosillas, ¿verdad? Pero en la medida lo posible de que no hayan esos sonidos externos que vayan a interrumpir la entrevista, es mejor prever ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces es súper importante y recuerden, como les dije, el background o el fondo de pantalla es muy importante. Ustedes no pueden ahí como tener atrás la ropa tendida o la cocina o la gente pasando, todas esas cosas vienen a ser una gran diferencia en el momento en que ustedes se conectan a la entrevista, ¿ok? Esa parte es sumamente importante, ¿ok? Ahora, durante la entrevista, cuando ustedes están ya en la entrevista, desde que ustedes ingresan a la empresa o desde que se conectan a esa entrevista, es muy importante mostrar bastante confianza en sí mismos, esa es la herramienta principal, ¿verdad? Si ustedes van temerosos y van inseguros, todo eso se va a proyectar en la entrevista, entonces es importante que ustedes vayan seguros. ¿Y cómo van seguros? Bueno, llegando temprano, averiguando todo lo de la empresa, sabiendo para qué puestos están aplicando. Toda esa parte viene a generar bastante confianza en sí mismos porque van preparados, ¿ok? Salude con apretón de manos, ya eso, ¿no? Porque estamos en el COVID y esta presentación hay que actualizarla. Ya sabemos que con respecto al COVID, pues probablemente más bien lo que te van a ver es como alcohol en gel y tienes que ir con mascarilla, ¿verdad? Entonces, pero siempre es importante mantener un contacto visual en el caso de una entrevista presencial. El contacto visual es realmente importante, el lenguaje verbal y corporal, eso es indispensable. Inclusive, si ustedes están en una entrevista virtual también, tratan de colocar la cámara de tal manera que se pueda ver, así como estoy yo, que estoy moviendo las manos, que tengo cierto movimiento, porque si ustedes nada más ponen así como la carota en la entrevista y no se mueven, o sea, quizás la entrevista se vaya a tornar un poco más aburrida o quizás, ¿verdad? Entonces, si ustedes tienen movimiento y probablemente también uno de los consejos que yo siempre les doy en las entrevistas virtuales es mencionar constantemente el nombre del reclutador, ¿verdad? Como diciendo, como, bueno, Sara, te comento, bueno, uno de los principales logros que yo tuve acá en esta empresa fue tal y tal cosa. Sara, te comento que en esta empresa, bueno, yo salí porque hicieron una reestructuración y en ese momento, bueno, ya mi puesto lo pasaban a otro país, entonces yo apliqué a este otro lugar y fue cuando me contrataron acá y entonces, Sara, acá yo inicié un proceso súper lindo porque entonces empecé a desarrollar esto, esto, esto es. Entonces, es súper importante que ustedes digan el nombre del reclutador, eso les ayuda como a conectar con el reclutador y tengan movimiento, ¿verdad? Tampoco es que van a estar ahí, ¿verdad? Pero sí, tener cierto movimiento con las manos, ciertos movimientos con la cabeza, sonreír de vez en cuando, todo eso marca la diferencia en una entrevista, ¿ok? Tanto virtual como presencial. ¿Ok? Algo súper importante es que no vayan a hablar mal de las empresas para las cuales han trabajado, o sea, ninguna empresa es perfecta y no van a tener un trabajo perfecto porque siempre hay situaciones y complicaciones y cosas con las cuales hay que lidiar, pero esas cosas no se van a poner sobre la mesa en una entrevista de trabajo. Usted no va a ir a hablar mal de su jefe y que su jefe era un grato y que era aquí, que era allá o que sus compañeros le hicieron aquí y le hicieron allá. O sea, van a hablar de todo lo positivo y de lo agradecidos que están de haber estado tantos años en esta empresa y de lo que crecieron y de lo que aprendieron y todo lo malo, eso se guarda para sus amigos y para su familia, pero lo malo no lo van a mencionar, ¿verdad? Porque es súper de mal, es mal visto que vayan a hablar mal de los ex empleadores, ¿ok? O de los ex jefes o ex colegas, ¿verdad? Esa parte no, definitivamente es mal visto, ¿ok? No se nieguen a responder preguntas, no respondan con monosílabos, ¿verdad? O sea, si yo les pregunto a ustedes, bueno, Eugenia, cuéntame cómo ha sido, bueno, veo que tenías 10 años de trabajar acá en la Castro Carazo y si ella me responde, sí, es como que, ¿verdad? Una vez me está ahí como poniendo una barrera, si ella me responde, claro, Sara, te comento, bueno, en estos 10 años he pasado por diferentes puestos, acá me desarrollé como tal y tal cosa y después me ascendieron, Sara, a este puesto porque aquí entonces yo hice eso, hice lo otro, desarrollé tal proyecto, no sé qué, esas son las respuestas que se esperan a la hora de nosotros como reclutadores preguntarles a ustedes que de alguna cosa, ahora nunca digan sí, no, sino que desarrollen un poco, ¿verdad? Esa respuesta, tampoco es que van a durar una hora, hable que hable, ¿verdad? Porque tienen que ir esperando como los parámetros que el reclutador les va dando, normalmente el reclutador les dice, bueno, Eugenia, vamos a hablar de tu formación académica, contame un poquito, ¿verdad? Entonces, ahí ya entonces Eugenia empieza a hablar, bueno, te comento, mi bachiller es en relaciones internacionales, lo saqué en tal universidad, después saqué tal maestría en tal lugar, la, 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 ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Hasta ahí la información que me pidió el reclutador, ¿verdad? Entonces el reclutador después ya te va a dar el siguiente paso. Bueno, contame sobre tu experiencia laboral, tal vez nos vamos un poquito como al principio de cómo iniciaste hasta llegar a lo más actual, contame un poquito y vamos a hacer como ese recorrido, entonces ya empieza, bueno, te comento, Sara, mi primer trabajo fue acá y acá hice la, 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 y algo súper claro, conciso y directo, ¿verdad? Porque tampoco es que nos vamos a hablar, a poner a hablar un montón de esos trabajos que tal vez no tienen que ver con el trabajo al cual estoy aplicando, ¿verdad? sino como que ahí les doy una pincelada al reclutador pero me voy a enfocar en la entrevista en los trabajos que tienen más relevancia con el puesto al cual estoy aplicando, ¿ok? Entonces si yo estoy aplicando a un puesto de compras, por ejemplo, y mis primeros trabajos fueron en servicio al cliente o fueron en otra cosa que no tiene nada que ver y mis dos últimos trabajos o mi trabajo actual tiene que ver con compras, yo es ahí donde me voy a enfocar en la entrevista, donde yo voy a hablar más, donde voy a hablar de los procesos que realizaba, de los logros que tuve, de los sistemas que utilicé, de, ¿verdad? Entonces ahí es donde me voy a enfocar un poco más y donde tal vez voy a hablar un poquitillo más, ¿verdad? Siempre atento y siempre como pensando o tal vez como viendo qué parámetros te da el reclutador, ¿verdad? Porque si ya vemos que el reclutador como que te quiere decir algo, dale el espacio que el reclutador te pregunte o te diga, mira, perfecto, ya acá me quedó súper claro, si quieres pasamos a esa siguiente o tengo una duda o tengo una consulta, mira, ¿qué hiciste aquí? Entonces darle ese espacio al reclutador de que te haga las preguntas porque hay algunas personas que empiezan así como estoy hablando yo, así como locos, como la, 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 la y no dejan hablar al reclutador, no le dan el espacio al reclutador para que te hagas ciertas preguntas, entonces es tratar de mantener como ese balance y tampoco es que voy a hablar como, ¿verdad? como chachalaca, pero tampoco es como que no voy a hablar nada, entonces es como un balance, yo sé que cuesta, ¿verdad? y que es un poco difícil, ¿verdad? pero ahí poco a poco ahora vamos aprendiendo y, y por supuesto estar como muy atentos a, a, como a ese lenguaje corporal del reclutador porque si vemos que el reclutador nos intenta hacer alguna pregunta, darle ese espacio al reclutador, ¿ok? Súper importante pensar positivamente, concentrarse en soluciones a problemas laborales y éxitos del trabajo reales. Traten de no traer temas personales a la, a la entrevista, no vengan a hablar de que si les pasó un problema personal, que si es, este, no sé, y ha pasado muchas veces que la gente se pone a hablar de situaciones personales que no van al caso, que no tienen que ser expuestas en una entrevista laboral porque todo tiene que ser más que todo a nivel profesional, académico, ¿verdad? Y tratar de no meter ningún tema personal, o sea, por ejemplo, también a veces cuando se da, cuando el reclutador les pregunta, coméntenme el motivo de salida de tal lugar, ¿ok? A veces hay motivos de salida en los cuales, pues, son situaciones complicadas, ¿verdad? Pero si a vos te despidieron con responsabilidad patronal, pues mencionas que te despidieron con responsabilidad patronal y listo, ahora no vas a decir, ay, es que yo como que no me lleva bien con mi jefe y entonces tuve este problema y entonces no sé qué, entonces ya me empiezan a contar toda la novela y entonces todo eso más bien resta puntos en la entrevista, ¿verdad? Entonces, siempre siendo claros, nunca mintiendo, ¿verdad? Es importante no mentir en una entrevista, pero tampoco es necesario dar un contexto de una situación tal vez incómoda que pasaste en el trabajo porque eso se puede malinterpretar por el reclutador. O sea, el reclutador va a decir, ah, pero que entonces qué raro, pero entonces será que es, verdad, muy problemática o será que es que es muy aquí, es muy allá, ¿verdad? Entonces, eso da pie a que el reclutador pueda pensar otras cosas que tal vez nada que ver, ¿verdad? Entonces, o sea, den la razón, ¿verdad? Mira, no, terminé un ciclo por acá, pues tomé la decisión de renunciar para buscar nuevas oportunidades y es la verdad, pero tal vez el trasfondo de esa situación fue un poco complicada para vos y por eso tuviste que tomar la decisión, pero al final estaba cerrando un ciclo. Entonces, a lo que voy es no dar información innecesaria y negativa en las entrevistas, ¿ok? Después, esta parte, probablemente el reclutador les vaya a hacer una pregunta, puede ser una pregunta que sea como algo así, bueno, cuénteme, Eugenia, alguna situación difícil que usted tuvo que enfrentar en el trabajo o cuénteme alguna situación crítica de éxito en el trabajo o cuénteme algún problema que usted tuvo que solucionar o cuénteme algo así, o cuénteme un logro destacable que usted tuvo en tal trabajo. Entonces, lo recomendable es utilizar esta metodología que se llama metodología START. Ustedes pueden buscar en internet, hay mucha información de la metodología START en las entrevistas. Entonces, es como una forma de cómo contar las cosas en qué orden contarlo, ¿verdad? Entonces, la T es la tarea. Ahí voy a empezar describiendo qué era lo que yo tenía que hacer, cuál fue el objetivo que se propuso lograr, la, 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 la. Después, la situación, la S de situación, esto proporciona el contexto o el comienzo de la historia, ¿verdad? Debes describir los antecedentes de qué estaba sucediendo. Ok, vamos a ver. START, perdón, la S es primera, ¿ok? START, el contexto o la situación. después vamos con la T de tarea, ¿verdad? Después vamos con la A de qué acciones yo tomé en esa situación, ¿verdad? Esa parte es sumamente importante, qué acciones, qué hizo para cumplir con la meta o satisfacer el proyecto o solucionar, ¿verdad? Entonces, ahí sí es importante ser específico y describir sus acciones. Es importante evitar hablar en términos generales y no más bien dar como puntualmente qué fue lo que realizaste, ¿verdad? Y el AR de resultados por último y aquí vamos a describir el resultado ¿verdad? Qué fue lo que al final tuviste, ¿verdad? Si fue una situación en servicio al cliente y el cliente se puso complicado y no sé qué, entonces yo voy a explicar un poco, ¿verdad? Pero al final pude solucionar, al final tuve un resultado positivo, al final pude resolver. Entonces, esos son el tipo de situaciones que podemos ya como llevar en mente para poderlas contar en la entrevista. Como les repito, nada que se torne personal, nada que se torne como un enredo que tuvieron ahí con algún jefe o alguna situación así como muy personal, ¿no? Sino más bien laboral. O que, por ejemplo, había una, había que entregar un reporte y resulta que ese reporte había que entregarlo en no sé cuántos días. Entonces, ustedes elaboraron una solución con una herramienta en Excel y entonces ustedes programaron ahí como un macro para poder tener resultados un poco más claros, poder consolidar la información un poco más rápido. Fue bastante retador porque estábamos contra tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de ejemplos pueden ser, ¿ok? O por ejemplo, que ya iban por la mitad de mes para los que son de ventas con la parte comercial. Entonces, resulta que llegó la mitad de mes y no estaban llegando a las metas, no sé, entonces, ¿qué hicieron ustedes para llegar a las metas y que al final de mes todo pues culminara como debían ser, ¿ok? Ese tipo de ejemplos, ¿ok? Después de la entrevista es sumamente importante mandar un correíto pues agradeciendo, ¿verdad? Dando gracias por ser tomados en cuenta, por haber sacado el espacio, etcétera, etcétera. Y esta parte es sumamente importante también si posterior a la entrevista continúa interesado, manifieste su agradecimiento acá en este correo que les estoy diciendo, pero si ustedes desisten de seguir en el en el proceso es importante comunicarlo también. Puede ser que usted fue a la entrevista y usted dice, di no, o sea, no me hace clic esta empresa, no me gusta como que no me hace clic con los valores, con mi personalidad, no es lo que ando buscando, no me gusta el puesto, cualquier motivo por el cual usted decida no continuar en el proceso, usted mande un correo, no tiene que decir por qué no quiere seguir, nada más decir, bueno Sara, muchas gracias por tu tiempo, sin embargo, he decidido no seguir en el proceso, te agradezco mucho el tiempo, la dedicación, espero que puedas conseguir pronto candidatos, y si de repente usted tiene un compañero, un amigo, un colega, lo que sea, que usted quiera recomendar, lo puede recomendar y esa parte está súper bien, ok, pero siempre es importante, si usted no está interesado, hacerlo saber, y si usted quiere seguir en el proceso, también agradecer por medio de un correo, ser tomado en cuenta y demostrar ese interés, ok, es recomendable enviar un correo de seguimiento, pero esto muy atinado a lo que les decía al principio, de estar un poco como en línea de lo que el reclutador les dice, si el reclutador les dice a ustedes, la próxima semana les voy a dar noticia a la entrevista, espérese a la próxima semana para preguntar en caso de que pasó toda la semana en blanco y nunca te escribieron, nunca te dijeron nada, el viernes puedes mandar un correo y tu Sara, muchas gracias, me dijiste que en esta semana iba a tener noticias del proceso, quisiera saber cómo vamos avanzando, si la empresa me está tomando en cuenta, estoy anuente a la entrevista, una cosa así, ok, esa parte es sumamente verdad, importante, y bueno, ya con esto, bueno, es como los, las cositas así como generales y como vieron son cosas súper sencillas pero que marcan la diferencia en un proceso de reclutamiento, entonces, y como les digo, tomarlos en cuenta, no solamente para en la virtualidad, verdad, como en la presencialidad, porque ahora los, normalmente los procesos de reclutamiento están como, como híbridos, como que empiezan virtuales y al final terminan presenciales, verdad, algo súper importante que tal vez no está aquí en esta presentación es el tema de la expectativa salarial, cómo manejarla, acá es importante que ustedes esperen a que el reclutador tome, o sea, les saque, ponga sobre la mesa este tema, ustedes no empiecen desde el principio a preguntar cuáles beneficios son o cuánto es el salario, no, es importante que el reclutador sea el que traiga a la mesa esa información, y entonces, cómo ustedes se pueden dar cuenta cuánto pueden pedir o qué, o sea, eso va a depender mucho de su estatus académico, de la experiencia que tengan, de cuánto fue su último salario, normalmente nosotros recomendamos si usted va a hacer un cambio y va a hacer y quiere aumentar su salario, su último salario o el salario actual, hace pedir como en un rango entre un 20, 25 por ciento más de lo que estaba ganando o de lo que estás ganando, verdad, no es como que si gano un millón voy a pedir dos millones, verdad, porque ya eso es como un poco descabellado porque eso lo vas a ir logrando conforme vayas subiendo dentro de la organización, pero no es mal visto pedir un 20, un 25 por ciento jugar con ese porcentaje a la hora de realizar el cambio, para los chicos y las chicas que están apenas iniciando, que no tienen experiencia y demás, es importante considerar los salarios mínimos de ley y dependiendo también del título de lo que tengas o de la experiencia que tengas, entonces eso va a depender mucho del perfil de cada quien, verdad, entonces sin embargo siempre si ustedes tienen un monto ustedes lo que pueden decir es, bueno, mira Sara, mi último salario fue de un millón y yo actualmente me gustaría por lo menos aumentarlo a un 30 por ciento que eso podría ser un millón, perdón, a un 25, un 20, 25 por ciento podría ser un millón 200, un millón 250, pero estoy abierta a negociar y a escuchar cuál es el paquete de compensación que tiene la empresa para esta oportunidad laboral, entonces son como las palabras mágicas para no cerrarse las puertas y decir, ah no, si no me pagan un millón 300, no quiero participar y tal vez el puesto era un millón 250 y además habían otros beneficios como asociación solidarista, bonos trimestrales, que te pagan el GIN, que te pagan aquí, que te pagan, entonces ya ese paquete de compensación viene a balancear un poco más, verdad, que tal vez no es el monto exacto que esperabas, pero sí viene como a balancear y puedes negociar, ok, entonces, bueno, creo que esa es como la información más relevante que les puedo brindar en este momento, por ahí ustedes me pueden seguir en LinkedIn como Sara Quezada Solano, ahí está el correo también si tienen alguna pregunta o quieren mandar su currículum y los invito para que nos sigan en redes sociales como Joven360 Costa Rica o en también acá en Joven360 CR y Contacto CR por si tienen alguna duda también que es prácticamente llega al mismo correo desde que está arroba joven360.com en LinkedIn salimos como Joven360 también también nos pueden seguir para los que tienen ya un perfil más senior en Search Latinoamérica así salimos en todas las redes sociales y en LinkedIn también entonces, bueno, no sé si por ahí tenés preguntas que los chicos y las chicas han estado haciendo durante la la charla para poderles ir contestando poco a poco Sí, sí, sí tenemos varias conceptitas Sara más bien voy a compartir la pantalla para poderles proyectar cuáles son estas consultitas habían bastantes se traté como de compilar las las más generales ¿verdad? para poder apoyar a quienes tienen esas diferentes dudas por acá voy a proyectarlas y te voy a leer las preguntas la primera dice ¿qué puedo redactar en la parte del perfil profesional si no tengo experiencia o soy estudiante? Bueno, ahí como les mencionaba en el currículum de chicos y chicas sin experiencia es colocar si has hecho voluntariados si has hecho por ejemplo el TCU que hacemos cuando salimos del colegio o si saliste de un colegio técnico la práctica profesional o si saliste de la U y si es también en el TCU entonces ese tipo de cosas si hiciste algún voluntariado por eso les decía que es súper importante que hagan voluntariados y que hagan este tipo de cosas que al final les va a servir mucho para poder dar esos primeros pasos a la hora de buscar trabajo si no tiene ninguna de las anteriores entonces sería colocar proyectos importantes de la U ¿verdad? que si hiciste algún proyecto en administración de una creación de una empresa o de solución de algún caso empresarial entonces colocarlo por allí como experiencia laboral ¿ok? Excelente también nos preguntan ¿en la experiencia profesional en la parte de logros se redacta en primera persona? sí esa parte sí es importante colocarla en primera persona entonces realicé un proceso de capacitación para la la organizé los procesos que estaban ¿verdad? tal vez no documentados se realizó un proceso de documentación o realicé un proceso de documentación sí los logros sí se colocan en primera persona gracias también nos preguntan ¿en el currículum ya no se colocan las referencias? normalmente pues si puedes colocarlas nosotros recomendamos no colocarlas porque es importante que te las pidan y es como un indicador de que vas avanzando en el proceso entonces no te quitan espacio en el currículum ¿verdad? para que no se haga muy 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 largo y adicional te da chance de recordarle a esas personas porque a veces pasan por ejemplo que nosotros llamamos a gente que tal vez tenías ahí como referencia laboral de hace mil años y tal vez trabajaste en un call center y entonces llamamos al manager y le decimos ay es que queremos referencias laborales de Eugenia no sé qué y entonces decían pero ¿y quién es Eugenia? pero ya sé cuántos trabajaron o sea no se acuerdan de quién es la persona y tal vez es porque hace años trabajaron ahí y ya no se acuerdan entonces es mejor que entonces ya el reclutador te pide las referencias entonces vos llamás a esas personas ay jefe ¿cómo estás? ¿de acuerdo? yo trabajé con usted no sé qué y era que estoy en un proceso de reclutamiento con tal empresa ¿usted cree que lo puedan llamar en estos días para participar en tal puesto? entonces ya esa persona tiene como fresca la información y en el momento que lo llamen va a sacar el tiempo además y además va pues a hablar de vos y se va a acordar de vos entonces creo que lo ideal es mejor no colocarlas y en el momento que te lo pidan número uno es una señal que estás avanzando en el proceso y número dos pones en como en autos a la persona que te va a dar referencias que va a dar referencias de vos gracias también nos preguntan para quienes emprenden también se coloca esa experiencia en el currículum claro claro por supuesto es algo que no creo que no lo mencioné es súper importante para los que tienen proyectos emprendimientos y todo eso se puede colocar en el currículum como una experiencia laboral y se coloca exactamente igual como en el orden cronológico en que sucedió ese emprendimiento también nos preguntan ¿qué tan efectiva es la experiencia laboral si no está relacionada al puesto al que se aplica ni al título universitario? no hay ningún problema si hay que ponerlo porque es peor que no pongas nada y que no tengas nada de experiencia laboral porque como les dije los proyectos las pasantías los trabajos todo esto te ayuda a desempeñar perdón a desarrollar habilidades y competencias importantes que al final son competencias que te van a servir para cualquier trabajo entonces si has tenido ya experiencia laboral aunque no sea relacionada al puesto al cual estás aplicando pero ya sabes cómo tratar con los compañeros ya sabes cómo presentar un proyecto cómo presentar resultados ya sabes cómo interactuar con otras personas cómo trabajar en equipo entonces es importante no dejar de mencionar los puestos que has desempeñado a pesar de que tal vez no tengan que ver con el puesto al cual estás aplicando excelente también nos consultan si acepta tutear o vocear al reclutador en casos especiales como por ejemplo si es mucho menor que la persona entrevistada yo acá siempre doy la recomendación que esperes a ver cómo te trata el reclutador o sea si el reclutador te da la apertura y de una vez te empieza a tutear al reclutador y te dice bueno Eugenia cómo estás un placer saludarte mi nombre es Sara contame un poco de vos no sé qué entonces ya de una vez yo le doy la apertura a ella para que también me tute verdad pero si el reclutador de entrada te dijo hola cómo está un placer conocerlo cuénteme un poco de usted porque le interesa este puesto entonces ya como que te establece de verdad cómo va a ser la conversación entonces eso es como esperar a ver cómo te trata al reclutador y de acuerdo a eso pues verdad este decirle yo siempre recomiendo decirle por el nombre si usted sabe que es una persona un poco llama un poco más con experiencia un poco mayor y de una vez se trata de usted entonces mejor doña Sara o a no ser que ya el reclutador de una vez a mí a veces me dicen doña Sara y yo quítale el doña verdad entonces de una vez pero eso va a depender mucho el reclutador y todos los reclutadores son diferentes verdad entonces mejor espérate a ver como que apertura te da el reclutador para que a partir de ahí entonces verdad puedas tratar al reclutador como verdad como él te está tratando ok también nos preguntan o más bien nos indican actualmente estudio contabilidad y cuento con un técnico medio en contabilidad y finanzas pero no logro encontrar trabajo en esta área por falta de experiencia qué puedo hacer en este caso se debe de manejar un currículum por aparte ya que en servicio al cliente sí tengo experiencia no es importante que tenga solamente un currículum hay empresas que sí dan oportunidad a las personas que no tienen experiencia en ciertas áreas entonces hay que buscar o sea definitivamente hay que sentarse buscar trabajo es un trabajo yo siempre les digo y hay que dedicarse entonces hay que buscar oportunidades en LinkedIn en el empleo donde no te pidan como tal esa experiencia porque si las hay hay empresas donde te contratan sin tener la experiencia también una forma de empezar es por medio de pasantías verdad entonces que si bien es cierto no son también remuneradas te dan ahí como un monto simbólico pero te dan la oportunidad de introducirte al puesto de conocer un poco más y demás entonces no sé si es que bueno me dices que tiene experiencia en servicio al cliente hay muchas empresas principalmente transnacionales donde contratan personas por ejemplo ahorita nosotros tenemos un puesto que es como en el área de collisions que eso es como de cobros que no nos piden que la persona tenga la experiencia pudo haber trabajado en servicio al cliente pero que tenga estudios relacionados a contabilidad y ellos les van a les van a enseñar cómo hacerlo pero si tiene que tener el inglés avanzado verdad entonces veces nada más de buscar igual si tienes inglés avanzado me puedes bueno por lo menos un B2 un intermedio me puedes mandar el currículo y yo para ver si te podemos tomar en cuenta para esa posición también nos preguntan ¿qué debo de hacer que actualmente trabajo pero ando en búsqueda de nuevas oportunidades y me preguntan si trabajo o qué digo que sí que estás trabajando es sumamente normal y no les de ni vergüenza ni pena ni qué van a decir si están trabajando y están buscando trabajo obviamente tienen que ser muy discretos ¿verdad? y pedir confidencialidad en el proceso porque obviamente ustedes no van a querer que su actual empleador se dé cuenta que ustedes andan buscando empleo es totalmente normal y entonces ustedes en el momento en que les preguntan bueno ¿por qué te gustaría hacer el cambio? ser transparentes y decir bueno creo que me gustaría desarrollarme en otras áreas o me interesa tener nuevas oportunidades tener un nuevo aire llevo ya varios años de estar por acá y me gustaría pues hacer el cambio o me gustaría mejorar la parte salarial etcétera etcétera o sea no hay ningún problema claro la siguiente es una consultiva en relación a la estructura del currículum nos indican siempre he tenido he entendido que la parte de educación de bachiller va primero y luego los cursos técnicos y otros o sea el último estudio que lleven por orden cronológico queda del útil en este caso no nosotros recomendamos colocar desde lo más actual hasta lo más viejito igual como la recomendación con la experiencia laboral que siempre se vea lo más actual lo primero que sacaste y de ahí de para atrás en forma cronológica por acá también nos hacen esta cosa ¿qué sucede cuando hemos trabajado por contratos? yo particularmente en los últimos tres trabajos he estado por contratos definidos inclusive el último fue de tres meses cubriendo una incapacidad y por mi edad tengo 35 años mi currículum se ve bastante informal al ser varios empleos de poco tiempo perfecto bueno primero que nada estás súper joven y segundo no hay ningún problema si has tenido trabajos temporales lo que sí es importante es colocar a la par de esa experiencia colocar que fue un trabajo temporal por tantos meses ¿por qué? porque entonces a la hora que el reclutador ve tu currículum va a decir ah mira no es que tiene alta rotación es que estuvo trabajando por proyectos o estuvo trabajando por temporadas ¿verdad? entonces es importante colocarlo o tal vez arriba donde se acuerdan en el currículum que estaba el nombre de la empresa y estaba el puesto a la par del puesto abres paréntesis y colocas que era un trabajo temporal por tantos meses y listo ya con eso no hay ningún problema si no colocas eso probablemente si el reclutador vaya a decir ay no que raro pero es que tiene demasiada rotación listo anotado también nos preguntan si vengo saliendo de la universidad y aplico para este puesto del que me gradué y me consultan si tengo experiencia en el mismo ¿cómo puedo contestar si claramente no tengo experiencia en el puesto pero si las ganas de aprender? eso puedes decir porque si te están llamando a la entrevista es porque ya te filtraron telefónicamente y cuentas con los skills ¿verdad? los soft skills o las habilidades blandas para poder tomarte en cuenta para el puesto entonces desde allí es donde te tienes que saber vender y decir bueno no tengo la experiencia relacionada pero tengo todas las ganas de aprender tengo toda la disposición de crecer con la compañía y poder aprender con ustedes esa siempre es la mejor respuesta hacia esas preguntas ok bueno estas serían las consultitas que teníamos por acá por un tema de tiempo no podemos dar respuesta a todas ellas sin embargo si queremos agradecerle muchísimo a las personas que participaron con sus preguntas y agradecerle por supuesto a Sara por habernos apoyado ¿verdad? brindándonos tantos consejos y y tan buenas recomendaciones para ese proceso ¿verdad? de tanto de nuestro currículum como cuando acudimos a una entrevista laboral de parte de la Universidad Castro Carazo queremos agradecerle a Sara por su tiempo por sus consejos y es por ello que la Universidad Castro Carazo confiere el presente certificado a Sara Quezada Solano por su participación como expositora en la charla recomendaciones para un currículum en una entrevista laboral exitosa realizada el día 18 de julio del año 2022 firma la doctora Eugenia Rodríguez Ugalve vice-rectora de Bienestar Estudiantil y Extensión Universitaria Sara te agradecemos muchísimo por acompañarnos y por siempre tener esa bonita disposición en acompañarnos en los espacios que realiza la Universidad Castro Carazo con muchísimo gusto un placer espero que todos estos consejos los sirvan bastante y para servirles muchas gracias Sara queremos indicarle a las personas que nos acompañan que en el chat del evento estamos compartiendo un enlace al que les invitamos a ingresar para que nos compartan sus comentarios en relación a la actividad del día de hoy de antemano les vamos a agradecer muchísimo por toda esa valiosa información que nos van a compartir como les comenté al inicio esta es la primer charla de 10 charlas que se estarán realizando precisamente hoy en la noche tenemos otra actividad y mañana a las 3 de la tarde nos va a estar nuevamente acompañando Sara desarrollando el tema de marca personal y red social para todas aquellas personas que aún no han confirmado su inscripción también en el chat de la actividad del día de hoy les hemos colocado el enlace para que puedan reservar sus lugares les agradecemos a todos y todas por habernos acompañado y esperamos contar con su grata presencia en los próximos espacios a realizar que tengan una excelente tarde y muchísimas gracias hasta luego gracias Sara hasta luego con gusto gracias